bueno pues amigos del canal soy chapin el día de hoy vamos a iniciar un nuevo vídeo ahora sí con las chicas super poderosas le va a tomar una foto ahí pero nosotros somos hombres, también, nosotros somos parte de las chicas le va a tomar una foto ahí va pues la foto ahí está, listo, precioso, hermosa esta cosa o no que dice la Katy, que dice la Katy zumbada pues muy contenta de que ya llegó la hora de hacer la entrega del regalo verdad y muchísimas gracias a mi Lady Contreras por el detalle que el día de hoy nos está dando pues muchísimas gracias ahora vamos a ver la reacción de Jackie ya que nosotros estamos esperando eso verdad a ver qué es lo que ella, cuál va a ser la reacción que ella va a tener bueno los chicos también nos acompañan ya que ellos se quedaron aquí apoyando a la Jacqueline, verdad Alfonso y el Bim Pocho sí, fíjate que estuvimos aquí apoyándolo allá en los adornos y no se puede grabar verdad pero nosotros estamos aquí apoyándolo verdad así es y las chicas se quedaron comprando este regalo exactamente entonces nos dirigimos hacia el lugar por aquí, por aquí, por ahí va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí hola aquí están todos los invitados miren hola 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 cómo están eso vaya pues que dice entonces el público mira pues hay que ponérselo en el suelo porque no va a ser que le haga daño el peso o en una mesa en una mesa mejor ya lo voy a abrir pero esto bien 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 venga pues que lo abran ajá yo lo voy a decirte algo va bueno algo algo ya rapidito rapidito verdad este regalo te lo enviaron para tu bebé la suscriptora que el día de hoy mandó este detalle para tu bebé Ella está muy emocionada porque ya va a llegar el nuevo integrante de la familia Artoñez, ¿verdad? Entonces, esperamos que te guste él con mucho cariño. Nosotros lo fuimos a comprar con mucho cariño, con mucha felicidad. Siempre aceptando cada uno de los detalles que las personas quieren darte, ¿verdad? Ah, pues... ¿Ahora voy a dejar por aquí? Que los chicos te acompañen. A Lady Contreras, ¿verdad? Sí. A ella, muchas gracias. No sé qué viene aquí, ahorita vamos a ver qué viene. ¿Qué te imaginaste? La curiosidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué te imaginaste vos? Es que viene tapado y ahí no se mira nada. A esa bombilla le quitan claridad a la bombilla. ¿Cómo es que esa bombilla le quitan claridad? No, no, es que es la bombilla. Ajá, pero... Quiero, ahora. Quiero, ahora. Quiero, ahora. Imaginémonos algo. Imaginémonos algo. Si dice algo, yo te lo voy a escribir. ¡Ropa! Ajá. Ropa. Ajá. Escribilo, pero a ver qué sigue cierto. Dice. ¡Ropa! ¡Ropa! No, 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 no. De verdad, esa bombilla le quita la bombilla porque no se ve. Este, ah, pero lo tengo que destapar. Sí. Mira, mi Lady con mucho amor se comunicó con Katy Vienen muchas cosas, solo una Ay, que veras No sabéis nada No sabemos Vaya, a todos los vamos a abrir ¿Qué es la verdad? Y no dije ropa, mi? Ropa, voy a la primero Es el Iphone 50, tamaño Una bañera Una facha Una fachona Para no hacer muchas fachas No, no, no te va a hacer mal Este muñeco para que acueste el baby Ya lo viste Ya lo viste Ya lo viste Si, porque no puedo ver más allá Esos son los poderes Lo destapamos Lo destapamos Si ¿Qué dice el público? El público grita que si Si El público es la Katy Si Si Ya lo puedo ver Entonces Lo destapamos Va, para que proceda a destaparlo Para que lo abra 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 Está más emocionada La tía Que la mamá quiere abrir Sí También ¿Cierto? No, 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 no No, no, no 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 O sea, la tía viene Llegamos para nosotros, ok? Una caja de cereales para que se vea con el mascar. ¿Qué es el silencio? ¿Estás esperando? Hay una caja para que llegue a su cartoncito. 1, 2, 3, 4, 5 cámaras. Vamos a necesitar un machete. Vamos a la tierra mejor. El silencio. Yo te digo, mira. Pero está bien. Está bien. Y el caballo. Eso es. Así que tiraron en la mano. La armonía. La armonía. No se abre. Dale, dale, dale. No pierdas la parte. Está difícil. El silencio. Sí. Más por el dedo. Ya lo llevan hasta el suelo. 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 No, no lo llevan hasta el suelo. Ya lo llevan hasta el suelo. No se va. Está de cabeza. Ya le pusieron la muñe al revés. Ya le pusieron al revés. ¿Quiénes fueron? El chiste es. El chino. El chino. El chino. El chino. El chino. Me bola aquí la de otro lado. Me bola más fácil. Ya es sube. Dice. Ya es porque Regina. Nadie está batiendo. No se preocupe, Regina. Que el bebé así se va a hacer también. Chingando por aquí. Chingando por ahí. ¡Ahora! 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 Abuela, ¿qué tal? Abuela, ¿qué tal? ¡Alecia lo vio! ¡Alecia lo vio! ¿Qué dijo usted? Pueba más que de una bañera. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Un aplauso para hoy a Regina! ¡El premio se ganó! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola, bañera! ¡Y mirá lo que viene! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uno, palazos para acá! ¡Mira, mena! ¡Mena, cómo se llama! ¡Mena, cómo se llama! ¡Diana! ¡Bravo! ¡A la Regina la felicito! ¡Tu mamá adivinó, Kaloy! ¡La adivinó mi mamá! ¡El regalo se ganó! ¡Mierda! 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 ¡Una frazada! ¡Hala! ¡Un trajecito! ¡Todos los colores son unisex! ¡Ese brinca! ¡Ese brinca! ¡Ese brinca! ¡Mierda! ¡Ese no brinca! ¡Ese no brinca! ¡Va a ser boxeador! ¡Miren! ¡Su pantalón! ¡Para la pancita! ¡Para afuera! ¿Es para afuera o para afuera? ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Un gorrito! ¡Ese es ponchito! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Miren! ¡Miren! ¡Cuando tengo el pelo como se llama! ¡Es una mascarilla! ¡Mascarilla! 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 ¿Todavía hay un juguete en vuelta? ¡Entra! ¡Es que aquí hay uno sin par! ¿Y esto es para cuando uses la bañera? ¡Y no se le somate la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¿Que sí? ¿O va quemando? ¿Cómo la tía va a tener que lavar los primeros días? ¿No lo va a llevar uno a prueba? ¡No!